Este sábado 17 de septiembre, llega Valledupar, el espectacular mano a mano. El próximo 17 de septiembre Valledupar contará con un nuevo evento de champeta, el cual se estará realizando en la caseta Basurto. Es un evento que, el cual estamos invitando a toda la comunidad valduparense para que asiste este sábado 17 a un magno evento donde estaremos presentando uno de los mejores pick up a nivel Cesar. Que es el Mandy Powersong y estará frente a uno también de los mejores que es el Super Yonki de Barranquilla. El Super Yonki con DJ Pantera y todos sus artistas. Se tiene programado que el evento sea a partir de las 5 de la tarde. Estaremos ejecutando este evento en caseta Basurto al lado del restaurante Ricky. Pues tenemos programado un muy buen cronograma para el ingreso de las personas ese día. Y pues obviamente con las medidas de seguridad que se deben tomar para este tipo de eventos. Y pues ahí estamos encarrilados para hacer una excelente ejecución de este evento. Estamos informando que el costo de la boleta en precio por fuera de taquilla está en 15 mil pesos. Precio full está en 20 mil pesos. Para la compra se encuentra pues un punto de venta en toda la entrada de la galería en frente de Almacenes Bellas. La entrada en Preventa 15K hasta el 10 de septiembre. Precio full en taquilla. Plataforma digital está con arroba Jonathan Espectáculo. Y también se puede encontrar por WhatsApp en 301-317-3197. Invita Jonathan Espectáculo, el papá de los espectáculos en Valle de Dupar. ¡No te lo puedes perder!